Soy Uriel y te saludo desde la energía de lanza de luz. El día de hoy sabremos cuál es ese mensaje maravilloso que tienen preparado los ángeles para ti en esta semana. Te invito a que te suscribas a mi canal, le des clic en la campanita para que te lleguen las notificaciones de todos los videos que subiré cada semana. Si deseas una sesión de ángeloterapia 100% personalizada, me puedes contactar en el número telefónico que aparece en tu pantalla o bien en mis redes sociales. Comenzamos. Para saber cuál mensaje es el que te corresponde, dirás lo siguiente. Yo, nombre y apellido, les pido ángeles que por medio de este maravilloso tarot me revelen su mensaje para esta semana. Eliges cualquiera de los tres mazos de cartas y ese será tu mensaje. Para los que decidieron que este mazo sería su mensaje de los ángeles, les dice lo siguiente. Ha llegado el momento en el que se entreguen y se liberen de muchas emociones negativas que tienen arraigadas en su mente, cuerpo y espíritu desde hace muchos años. Empiecen a soltar todas esas energías negativas, todas esas emociones que lo único que han hecho es cargarse y llenarse de situaciones totalmente negativas que se están viendo reflejadas en su salud física, mental y espiritual. Ha llegado el momento de que te entregues a la vida, de que todo lo que hagas lo hagas con pasión, con amor y vas a ver cómo vas a empezar a ser una persona totalmente diferente y feliz. Eso te va a ayudar mucho a que estés concentrado, concentrada a lo largo de la semana y puedas ir solucionando pues cada uno de los problemas o dificultades que se te van poniendo en el camino de tu día a día y eso te va a llevar a un resurgimiento. En el momento resumimos, en el momento en el que te entregues y te liberes de todas esas emociones negativas vas a empezar a tener mayor concentración y el ángel del resurgimiento te estará acompañando. Vas a ser un ser humano nuevo, diferente, con una manera de pensar totalmente acertada. Así que déjate llevar por estos maravillosos ángeles y hazle caso a este mensaje angelical. Para los que decidieron que este mazo de aquí sería su mensaje de los ángeles, les dicen que ha llegado el momento que descanses, descansa tu mente. Aquí no te pide tanto descanso de cuerpo, te pide descansar tu mente. Deja de pensar, de estarle dando vueltas a las cosas, a los asuntos. Tienes que empezar a relajarte. Van a venir señales a lo largo de esta semana. Estas señales por parte de estos ángeles te van a ayudar a resolver este conflicto al que le has estado dando tantas vueltas y por eso estás tan cansado, tan cansada. Te dicen los ángeles, relájate porque a lo largo de la semana vienen señales y esas señales se van a manifestar de muchas formas. Puede ser que llegue alguna persona y te ofrezca la ayuda o que tú llegues a algún lugar en donde te puedan dar ese apoyo o esa ayuda. Así que no te preocupes, dicen los ángeles que esto está por solucionarse. Simple y sencillamente espera las señales y las manifestaciones que van a llegar a tu vida a lo largo de esta semana. Para los que decidieron que este sería su mensaje de los ángeles, les dice los ángeles que para esta semana debes de tener serenidad, debes de tener mucha paz y tranquilidad para poder resolver de una manera diferente de cómo venías resolviendo diferentes circunstancias o dificultades en tu vida. Hoy todo lo tienes que resolver desde el punto de la paz, de la tranquilidad, de la serenidad porque estás por entrar a un tiempo divino. Así que necesitas tener confianza en ti, confianza en tu poder superior y confía en los ángeles para que puedas entrar a este maravilloso tiempo divino. El tiempo divino es el tiempo en donde todo lo que pidas, todo lo que hagas, todo lo que sueñes y anheles se te va a dar. Pero por eso te dicen los ángeles que necesitas estar sereno, serena, confiado en que todo lo que tú hagas va a ser para bien y sobre todo confía en tu poder superior y en los ángeles que te van a estar acompañando a lo largo de esta semana para que así estas puertas del tiempo divino se abran de gran manera ante tus ojos y ante tu vida. Espero te haya gustado este maravilloso mensaje angelical. Recuerda comentar, compartir y darle me gusta a los videos. Soy Uriel y me despido desde la energía de Lanza de Luz. Hasta la próxima.